La importancia que creo que tú estás de acuerdo conmigo en que en el emprendimiento, en cualquier modelo de negocio de emprendimiento, uno debe trabajar mucho en desarrollar la mentalidad, el coco, ¿verdad? ¿Cómo has podido tú lograr desarrollar esta mentalidad en el camino hacia volverte un emprendedor? Me leí muchos libros y sigo leyendo libros. Yo creo que el libro es un gran mentor. Yo tengo libros, he leído varios libros, pero hay unos que sigo leyendo porque, o sea, no termino de entender, supongo porque me falta desarrollar, estoy en el camino de desarrollo de ciertas habilidades. Uno de ellos, por ejemplo, Piensa y Llega a Ser Rico. Lo he leído tres veces y conozco una persona que tiene grandes negocios, que lo ha leído más de 90 veces. Simplemente yo estoy encaminado a... Los libros me ayudan mucho. Fijo, me ayudan mucho. Y otro libro, otro gran libro es Secretos de la Mente Millonaria. Que me sacó a la luz muchos patrones que yo tenía. Muchos problemas en casa habían sido por dinero. El dinero era mal visto. Si alguien tenía dinero, ah, no, seguro está haciendo cosas ilegales. Entonces eran muchas cositas que el libro sacó a la luz de que yo tenía en la cabeza. Claro. Mientras que el dinero es energía, ¿no? El dinero es energía, es como una herramienta, ¿no? Claro. El dinero no es que la persona, o sea, el dinero no es que sea malo, ¿no? El dinero, de hecho, es energía bonita, ¿no? Claro. Pero ya depende de la persona, ¿no? También, ¿no? Si la persona tiene un carácter X, el dinero solo potencia eso, ¿no? Si la persona tiene bondad, el dinero potencia eso, ¿no? ¿Por qué? Porque te da más alcance, ¿no? Entonces puedes hacer más bien o puedes hacer más daño también, ¿no? Ese es el dinero, es energía, te da energía para hacer más, ¿no? Por supuesto. Pero ya depende de la esencia. Claro. Esa esencia es la que nosotros trabajamos acá. Sí. Reprogramación, reprogramación, ¿no? Lo que yo programo, lo que yo tengo acá, el software que tengo, va a terminar haciéndome, imprimiendo actividades, ¿no? Entonces, si yo tengo un software desactualizado, voy a ser más lento, voy a fallar en realizar. Sí, sí, sí. Pero si yo estoy en constante renovación. Claro. Actualización, como se dice. No, man, o sea, ¡fum! Sin parar, ¿no? Puro fuego, puro fuego. Y ese nivel de energía atrae más energía. ¿Y el dinero qué es? Energía. Entonces va a atraer más dinero. O sea, es primero aquí y después se lo consiguen. Esa es la jugada. Bro, y...